Muchas gracias a todos y bienvenidos. Y gracias también a la universidad por esta oportunidad que tenemos aquí de explicar qué somos y qué hacemos. Ya la verdad es que el tamaño que tenía era un poco extenso, pero nos vamos a quedar... Yo solamente voy a entrar hasta el punto 3, comentaros un poco quiénes somos CELNES y qué hacemos, una pequeña idea de nuestra visión sobre las tecnologías IOT, y luego el punto 3, SIGFORS, que a nivel de SIGFORS somos un poco los proveedores a nivel de España para poder operar esta tecnología. El resto de puntos ya lo dejaremos para otra sesión y me parece que Enrique sí que va a entrar en otro tipo de tecnologías. Lora, menos de tiempo. CELNES es una gran compañía, el principal operador independiente de infraestructuras de Europa, ya estamos en seis países, en España, Francia, Reino Unido, Holanda, Suiza e Italia. Disponemos como gestor de infraestructuras de más de 24.000 emplazamientos de telecomunicaciones. Entonces, bueno, en esta pirámide que hemos dibujado aquí se ven nuestras principales áreas de interés. Nosotros venimos del mercado, digamos, de las redes de radiodifusión, somos los primeros operadores de televisión, de la época de televisión, televisión española, etc. La parte de infraestructura móvil es ahora el vector de crecimiento de la compañía. Es decir, aparte de los servicios audiovisuales, la compañía está creciendo, adquiriendo emplazamientos de telefonía de los principales operadores, tanto en España como en Europa. Y aquí, pues todo lo que es el impacto de las tecnologías 5G, futuros y eso, pues es muy importante para nosotros como para gestor global de infraestructuras. Pues aparte de la difusión de las infraestructuras de telecomunicaciones, tenemos otro punto de crecimiento importante, que son los servicios de redes, todo el tema de Smart Cities, de Internet of Things y de seguridad y emergencias. Entonces, yo un poco soy el responsable de la unidad de innovación dentro de CERNES. ¿Cuál es nuestra misión dentro de la corporación? Es hacer la vigilancia tecnológica de las tecnologías que pueda haber, estudiarlas, analizar ventajas y, bueno, oportunidades y amenazas que pueda haber y gestionar todos los proyectos de IMAGD que hacemos dentro de CERNES a nivel español y europeo. Entonces, en el tema del IOT, un punto importante es la relación con la universidad, el tema de la captación de ideas. Por eso, esta sesión, bueno, para mí es especialmente importante, si de aquí sacamos también algunas ideas que podamos trabajar de alguna forma o que os podamos ayudar en desarrollar. Bueno, esto es aquí. ¿Qué entendemos por emplazamiento? Pues tenemos emplazamientos muy significativos, como el Pirulí, el edificio de Torre España o la Torre Colselola en Barcelona, pero tenemos, como digo, emplazamientos tanto en ámbito rural como en ámbito urbano. Y las nuevas tendencias a nivel de las redes 5G va a tender al tema de las esmorzels o de ubicaciones en ciudades, que liga también con las redes IOT. Bueno, pues heredado del servicio de televisión, disponemos alrededor de toda España de una red de transmisión global, capilar desde Madrid. En la parte derecha, esta es la red con tecnología SIGFOS que tenemos explicada en España. Luego tengo unos slides de más detalle, pero cubre todo el territorio nacional y todo el 97% de la población. Bueno, con tanto la red de transmisión que tenemos, más la red IOT y la red de seguridad y emergencia, pues damos servicios a nuestros principales clientes, como son los operadores móviles, o sea, Movistar, Team, Vodafone, etcétera, están que ubican en nuestros centros los actores de televisión y organismos como el gobierno, bueno, y otro tipo de organismos más o administraciones públicas. En el tema de seguridad de emergencia, operamos nueve redes de seguridad de emergencia en España. Entre ellas, la más cercana aquí es la de Navarra, para policía, bomberos, etcétera. También tenemos, esto es un ejemplo de la línea 9 del metro de Barcelona, la que se acaba de hacer, para buscar soluciones de cobertura en interior, en interior de Paratetra. Y operamos en España, a lo largo de toda la costa española, del servicio de socorro para la Dirección General de Marina Mercante y de posición de buques de AIS. O sea, también todo tema en marítimo, también puede ser importante. Tenemos más de 35 estaciones costeras, centros a lo largo de toda la costa de España y cualquier embarcación que tenga algún tipo de problema, hasta 30 millas náuticas, pues tenemos operadores a la escucha, que escuchan todos estos mensajes y pueden ponerse y dar la alerta correspondiente, etcétera. Si hubiera alguna aplicación también en el sector marítimo de redes IoT, también sería de interés. Bueno, este slide es para mostrar los centros de supervisión con los que supervisamos las redes de toda España, estamos acostumbrados a gestionar redes críticas con un nivel de calidad de servicio muy elevado, por el tipo de clientes que tenemos. Y el tema de poder dar servicio para los operadores móviles en lugares donde haya gran afluencia de personas, como puede ser campos de fútbol, estaciones de tren, etcétera. Que hay un problema de cobertura, por la cobertura propiamente dicha y también por el número de personas que quieren acceder al mismo tiempo. Entonces tenemos varias soluciones basadas en small cells, en celdas más pequeñas del móvil, o en DAS, que es una forma de transmisión. Bueno, esto no es redes IoT, pero es un poco para... Bueno, ¿cuál es nuestra visión de las tecnologías IoT y por qué estamos aquí? Bueno, esto es conocido, que la previsión futura de todos los entes con los que tienen algo que decir es que va a haber cada vez más dispositivos conectados en el futuro. Estamos hablando no de muchos, sino de billones, trillones de dispositivos. Esto es un reto para los operadores de red y para las tecnologías que tenemos hoy día en funcionamiento. Entonces, el mapa tecnológico, esto es un mapa de las tecnologías que están ahora disponibles. Pues nuestra visión es que tampoco, no va a ser una única tecnología la que va a poder dar el servicio, sino que va a ser entornos multitecnología. Y el tema va a ser elegir qué tecnología o qué combinación de ellas son las necesidades para poder dar solución a un problema que se nos presente. Entonces, a día de hoy, el modelo que tenemos ahí implantado es el Internet de las personas, es el modelo actual. Entonces, el Internet de las cosas es un paradigma, es un salto bastante importante. Ahora estamos pasando en el modelo de la izquierda, donde lo que importa es el contenido a transmitir, lo que importa es la tecnología de radiocomunicación, una calidad de servicio muy elevado, mucha capacidad. Cuando, si vamos al modelo de la derecha, de muchos dispositivos conectados, tenemos otros retos. Ya no está en el reto de la capacidad que queremos transmitir, como sí el poder dar servicio a un número muy elevado de dispositivos, el que las baterías tengan una duración razonable, etc. Entonces, es un cambio importante. Entonces, básicamente, la comparativa de las redes de Internet móvil versus las redes IoT, pues donde en un sitio busco incrementar ancho de banda, en el otro lo que busco es reducir consumo energético. Donde en un sitio tengo tráfico de datos sin límite, en el otro tendré mensajes cortos y limitados. Donde en uno intento, para poder dar todo ese servicio, necesito celdas más pequeñas, o sea, disminuir las celdas y aumentarlas. Aquí voy a tener que necesitar redes de largo alcance, porque no tiene sentido arquitecturas basadas en celdas pequeñas. Y cuando en la izquierda sí que me salen los números en redes de comunicaciones costosas, porque lo garantiza, aquí necesito un modelo de costes sostenibles. Tengo que ser algo que el despliegue sea rápido y que sea barato, porque si no, no hay un modelo de negocio que lo aguante. Entonces, ¿esto qué nos hace? Se requerirá un nuevo modelo de red para ciertas aplicaciones. Entonces, nos centramos en las redes LPWA, que son low power wide area, que es decir, poca potencia, pero mucho alcance. Pues aquí tengo una pequeña comparativa de las redes MES versus las LPWA. Las redes MES, que son redes en malla, muy propias del mundo de los sensores, lo que utilizan es, como el alcance es pequeño, pues es necesario tener repetidores o tener gateways. Bueno, un repetidor que a la par que hace de repetición, hace de gateways o cambia de protocolo necesario. Sin embargo, en la red de la derecha queremos simplificar mucho esto. Entonces, necesitamos que los dispositivos tengan un alcance mayor y eso nos permite que el sensor se conecta directamente con la estación base, como el modelo de la derecha. Cada sensor comunica por SIGFOS, sin gateways ni repetidores, sin diseño, dimensionamiento ni mantenimiento. O sea, un poco la filosofía, en este caso SIGFOS, es simplificar todo al máximo. Entonces, redes con menos infraestructura que mejoran el mantenimiento. Bueno, estas son un poco las capas que podía ver. Estos se van a repetir en varios slides. Tenemos la parte más física de conectividad, de conexión en toda parte de sensores, la parte de comunicación. Es decir, cada uno va a hablar un lenguaje distinto, aunque todos sean la misma tecnología. Y en la parte de plataforma va a haber que hacer toda la interpretación y los datos presentándolos de una forma común. Lo que recomiendamos es la parte de software y encima está la parte de aplicación. Tiene que ser una aplicación de cara al cliente, pues amigable y que tenga sentido. Bueno, pues aquí todos los actores que tienen lugar, con la tabla periódica del IOT, que están los inversores, los que ponen el dinero, los proveedores, los clientes, los fabricantes, los operadores, etc. Y bueno, también una gráfica que también veo interesante en la parte de ordenadas. En la parte de acá tendremos los tipos de redes que hay, las redes PAN, que son Personal Area Network, con alcances inferiores a 50 metros, las redes LAN entre 100 y 500 metros y las redes WAN, que son de kilómetros. Y en la parte de abajo tenemos el bit ray, o sea, para menos de 100 bits o 100 bits por segundo teníamos SIGFOX, si seguimos a 1 kilobit, pues ya pasaríamos a LORA, 10 kilobits teníamos a la parte NFC, bueno, varias tecnologías. Pasamos más, pues el tema de SIGBI, hasta la parte de la derecha, bueno, que acabaríamos en las redes de móviles, bueno, dependiendo de la cobertura. Y aquí hemos puesto tres bolas. La primera bola, que son los tipos de tecnologías que más se utilizan para comunicar sensores entre sí, sobre todo cuando empezaron todo el tema de las Smart Cities y tal, que era en la parte derecha más redes IoT con esta filosofía, y en la parte de la derecha, pues más del mundo de los operadores móviles, donde estarían las tecnologías NARUBAN, que se están ahora mirando dentro del 5G, etc. Y eso es una pequeña pincelada de nuestra visión. Ahora viene ya un poco más en detalle el tema SIGFOX, esto, no sé si el nivel es muy aburrido o es, pero bueno, la tecnología se sigue. ¿Qué es técnicamente SIGFOX? Primero, una solución sencilla, como hemos visto. En el applink, pues podemos tener un bit rate de unos 100 bits por segundo, con una modulación BPSK. Una modulación BPSK es muy robusta y esta no se puede configurar, al contrario de otras soluciones como logra y tal. Esto aquí no se puede, entonces, tengo 100 bits por segundo, pero tengo una robustez muy elevada, con lo cual un alcance muy elevado. UltraNAROWBAN, son 100 Hz, es un ancho de banda muy pequeño. Esto me permite tener un ancho de banda muy pequeño, tener un alcance muy elevado y una robustez frente a las interferencias, espurias, etc., también muy elevada. Tengo una limitación, que esto me lo va a limitar también la norma, la banda en la que trabaja, de 140 mensajes al día por dispositivo. Logo SIGFOX aquí te permite tener diferentes tipos de suscripción en función de los mensajes que necesites. La parte del Dowlink, existe Dowlink, que ahí sí que, como la estación base dispone de más posibilidad, más potencia de transmisión, son hasta unos 600 bits por segundo, son más, y ahí tiene otra modulación. Pero está limitado por control. El tema de la bidireccionalidad no está pensado para eso, porque al final lo que se quiere es que el transmisor consuma lo mínimo. Que solamente transmita cuando haga falta, que no esté mucho tiempo a la escucha, etc. Entonces tiene bajo coste de diseño. Baja potencia, por eso son redes LPWA. Los modes tienen 25 milivatios de potencia máximo. Además la potencia está, por operar en la banda que opera, está limitada por el CENAC, por el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Permite bajo consumo sin dispositivos, ya no me lo has visto. Bueno, pocos datos, poca potencia, pues todo... La sensibilidad es de las mejores, menos 142 dBms. La sensibilidad es la potencia mínima que consigue el dispositivo para poder funcionar. El path loss es los dBs máximos, la pérdida máxima en un enlace emisor-transmisor. Son del orden entre, pueden ser entre 164 en el uplink a 158 en el double link. O sea, largo alcance. Actualmente trabaja en bandas no licenciadas. La calidad de servicio no está garantizada, sobre todo porque trabaja en bandas de trabajo no licenciadas. Esto siempre tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y la cobertura en función del dimensionamiento y la instalación de los dispositivos. A finales, red sensible, low cost y servicio low cost también. Y abierta al desarrollador de aplicaciones y dispositivos con alguna limitación técnica. Bueno, esta gráfica es parecida a la que hemos puesto antes. Esta es la parte del cliente final. ¿Qué actores participan aquí? Pues integradores, como podíamos ser nosotros o cualquiera que... La parte del mercado de Smart Cities, Mittering, etc. La parte de instalación y mantenimiento. Toda la parte de conectividad, como ya hemos mostrado aquí. Y la parte de arriba, que sería toda la gestión, el backend o la gestión de los datos. Bueno, es lo que digo. SIGFOS opera en la banda 868-870. Entonces, en esta banda, como es una banda libre y está pensada para aplicaciones de baja potencia, pues pone una serie de restricciones o de recomendaciones para la armonización del espectro radioeléctrico. Es decir, para evitar también que haya interferencias entre los dispositivos. Entonces, una de las recomendaciones que pone es que hay una limitación de potencia de 25 milivoltios PRA. Milivoltios PRA de potencia. Y luego, se tienen que tener sistemas que garanticen que no se interfieren los dispositivos entre sí. Que hay dos formas. Uno es el ciclo de trabajo máximo del 1%. Es decir, que ningún dispositivo puede ocupar más del 1% del tiempo. Que eso también tiene, al final, una repercusión o en el tiempo que dura o en los mensajes que puedes mandar. Esa es una forma. Y otra forma que SIGFOS no la implementa es que los equipos estén a la escucha para evitar colisiones y vean cuándo el canal está libre para que ellos lo ocupen. Que eso hay otras tecnologías que sí que lo utilizan. Pero el tema que tiene eso es que consume mucha batería. Porque tienes que estar constantemente escuchando el canal para... Bueno, todo lo que hemos dicho aquí. Limitación real de potencia y el ciclo de trabajo restringido a menos de un 1%. Y bueno, esta es la otra forma de verlo. El 1% lo puedes ver como en el tiempo de... En una hora, que son 3.600 segundos. Pues 1% son 36 segundos solamente puedes utilizar para transmitir. Para transmitir. Bueno, SIGFOS SDR. SIGFOS utiliza la tecnología SDR que es Software Defined Radio. Limitaciones. Bueno, también la banda te limita también en las espurias que puedes meter. O sea, menos de 36 dBm en la parte de... en transmisión. En la parte de broadcast menos 54 dBm. La X se define en 3 clases de dispositivos. Y... bueno, es lo que hemos dicho antes. Bueno, básicamente para transmitir pues tienes que cumplir esos condicionantes. Bueno, en la capa física hemos visto que es Ultra Narrow Band. De banda estrecha. O muy estrecha. Solamente son 100 Hz. Y bueno, que utiliza SDR. Un TAP es una estación... una estación base. Entonces capacidad de soportar multitud de señales simultáneas. Esto depende un poco de la configuración de red, de los parámetros. Pero una TAP puede soportar del orden de 3 millones de conexiones. Con 3 comunicaciones diarias sin saturar el espectro más del 8%. SIGFOS utiliza también Frequency Hopping. Eso significa para evitar interferencias y para evitar que él interfiera, cada... cada... cada transmisor, cada sensor, intenta transmitir al mayor número posible de estaciones base. Porque lo que interesa es que el dato que tenga un virrey pequeño, que se garantice que llegue sí o sí. Entonces además eso lo hace con Frequency Hopping, quiere decir que dentro de las frecuencias disponibles, pues va cambiando de forma aleatoria continuamente de frecuencia. Para evitar que interfieran y que le interfieran. Los terminales no ofrecen más complejo de la necesidad. Terminales más simples. Protocolos. Bueno, se intenta también minimizar todo el tema de overheads, de cabeceras, que no son útiles. Bueno, y esto es un poco la compatibilidad de las redes ultra-narruban con redes de espectro ensanchado como pueden ser las LORA, las de abajo, que utilizan en los SESO, pues utilizan casi toda la banda para transmitir en lugar de los 100. Bueno, dentro del SDR, SIGFOS apuesta con el concepto de Cognitive Radio. Cognitive Radio es el concepto donde los equipos, pues se conocen el entorno, son capaces de adaptarse al entorno para la transmisión. Pero bueno, no tiene modulación adaptativa como tienen... Bueno, el payload, que es la parte útil, la parte de carga útil del mensaje, son máximo 12 bytes. La cabecera puede ir entre 14 y 19. El identificador de dispositivos de 4 bytes, para saber de qué dispositivo están hablando. Esto también tiene una implicación en seguridad. El mensaje máximo son 31 bytes, incluyendo la cabecera. CRC son los códigos de detección de errores, bueno, la redundancia para detección de errores. La duración del mensaje máximo es 2 segundos. El ancho de banda son 100 Hz, y la eficiencia espectral es por cada... con la modulación que tiene el BPSK, es cada Hz un bip, un biposegundo. Cada mensaje se envía 3 veces para minimizar interferencias en diferentes frecuencias. Y el receptor hace un cálculo de la frecuencia de recepción, que puede ser lo que hemos hablado antes, que no coincide exactamente con la misma estación base. Cada mensaje envía un frame radio y una frecuencia, una frecuencia distinta de las 2.000 que tiene. La frecuencia varía de forma aleatoria, que ya hemos comentado. Y se utiliza el mismo canal en toda Europa. Y luego aquí, no sé si lo veis aquí en la parte inferior derecha, que están las diferentes tipologías de contratación del servicio. El Premium tiene una limitación de 140 mensajes al día, el Gold 100, el Silver 50 y el que llaman One, 2. Bueno, el tema de la comunicación es semiduplex, el in-budget no es simétrico, es descompensado. Hay el outlink y el outlink, salvo en los dispositivos de clase 0, pues en el outlink tenemos 100 bits por segundo de subida y 600 bits por segundo de bajada. La bajada es en 600 Hz, la subida es en 100 Hz. Y la modulación de bajada es GFSK, con 132 dBm de sensibilidad. La secuencia de transmisión es de 18 segundos. La duración de batería, depende de la aplicación, puede ser más de 20 años, pero con la tipología, con el mínimo de mensajes, o sea, con dos mensajes al día y con un consumo de 2.500 mAh. El tema de la bidireccionalidad, o sea, GFSK no es que no sea bidireccional, tiene bidireccionalidad, pero es limitada. Hay tres modos de bidireccionalidad. El primero tiene un modo, que son lo que hemos dicho antes, de 600 bits por segundo, con menos 126 dBm de sensibilidad y, bueno, un lean budget de 158 dB. El 2 tiene menos, o sea, 100 bits por segundo, pero tiene mayor sensibilidad de bajada. Y el tercero, que es el modo broadcast, de momento no está implementado. Y que en el 2000... Estaba previsto, bueno, esto es antiguo, pero que yo sepa tampoco lo han implementado. Bueno, pues esto es una... Para ver cómo ligan las capas del modelo OSI con las de Sigfox. Entonces, la capa física, MAC, el fragmento, la capa física para Sigfox se entiende como la modulación, la tasa de bid, potencia de transmisión, frecuencia, el MAC, pues todo el tema de autentificación del dispositivo, identificador, código de detección de errores y la que llaman fragmento, en la terminología Sigfox, y la creación del fragmento de radio, número de secuencia... Bueno, pues todo esto iría hasta la capa de transporte en la capa OSI y encima pues sería la de aplicación. Bueno, esto es una gráfica de lo que hemos dicho antes. Pues mensajes pequeños, pues más batería, pocos mensajes al día, una señalización por MAC, es banda estrecha, potencia de transmisión y cómo afecta, pues a... El tema de la seguridad, pues existe... El tema de la seguridad es posible desarrollar sistemas de encriptaciones añadidos a... a la señal de Sigfox para según qué aplicación, aunque se entiende que la red ya es bastante segura de por sí. Bueno, esto no sé si hay interés, esto es cómo se calcularía el in-budget, pues en función... en función de la potencia transmitida, de la ganancia que tenemos de antena en la estación base, de la sensibilidad del receptor y de la antena que tenemos en receptor y la pérdida de ruido que tenemos en el camino. Bueno, pues más o menos con los parámetros que tenemos tanto en uno como en otro, pues nos sale que el in-budget, o sea, los máximos dB que somos capaces de saltar con... en el act-link son de 159 dB y en el down-link de 158 dB, dependiendo de la... o sea, dependiendo del modelo de down-link que pongamos también. Entonces, ¿cómo se planifica una red Sigfox? Nosotros tenemos unas herramientas de planificación y se planifican, digamos, por dos criterios. Un criterio que es el de cobertura, como el que utilizamos en cualquier red móvil, que es decir, los dBms que tenemos en cada metro cuadrado de terreno que conseguimos llegar y según esto, conociendo la sensibilidad del receptor, pues tenemos como tres niveles de cobertura, que serían outdoor, indoor y, bueno, underground, básicamente outdoor es lo que entendemos por outdoor, es en exterior, indoor sería en interior, pero digamos en un piso que a lo mejor está cerca de la ventana o un tipo y underground es un indoor, pero un indoor bien que podías tener cobertura no bajándote al menos 5, pero sí en un nivel de indoor. Y entonces, bueno, los colores son el azul es outdoor, el verde indoor y el rojo underground. Esta es la más operativa. Podemos tener otra gráfica que ya es en dBms, pues en cada parte del terreno como vamos pasando desde el azul, que es el nivel mínimo de sensibilidad, esto significaría cobertura al máximo. Y otro criterio importante es el estudio de solape. Nos interesa en muchos casos que no solamente que haya cobertura, sino que sean capaces de visualizarse más de una estación base, que lo llamamos solape. Pues eso también con las herramientas lo podemos calcular. Y esos estudios de solape se hacen por cada uno de los anteriores niveles. Primero se mira el nivel de cobertura de terreno, qué estaciones bases nos hace falta para cubrir una zona. Una vez que la tenemos pasamos al siguiente y miramos cuántas estaciones nos harían falta a lo mejor más para poder tener solape. Y el nivel de solape sería en azul sería solamente una estación, en verde 2 y en rojo 3. La red nuestra, la red de Sheetfox, este es el mapa de cobertura. Lo que sería azul sería cobertura outdoor, lo que está en verde sería indoor y lo que está en rojo sería indoor. se dispone para cubrir toda España más de 1.500 estaciones base que cubren el 85% de la población, el 70% del territorio. Actualmente hay conectados más de un millón de dispositivos y 250 fabricantes de dispositivos que están de alguna forma homologados para poder trabajar. esto no se ve mucho pero es un ejemplo de la cobertura de la rioja que bueno, aquí el plano la verdad es que no se ve a lo mejor se adivina la línea de puntos pero bueno, la parte, lo que hemos visto antes, la parte azul sería cobertura outdoor, verde, lo único que no se cubriría sería lo que está en blanco aunque muchos son montañas y normalmente el objetivo cuando se desplegó esta red para el cliente que teníamos del ámbito de la seguridad sin tener que cubrir zonas pobladas donde haya población que tenga y este bueno, es la cobertura de la rioja con la parte de sensibilidad pero calculada para el nivel de sensibilidad mínima y este para que se vea un poco la diferencia con el con el SELAPE a 30 dB que sería la el outdoor el indoor propiamente dicho con lo cual la cobertura es más pequeña bueno, aparte de planificar por cobertura sería planificar por capacidad aquí sería una serie de algoritmos que bueno, esto no creo tampoco es como como se dimensiona la red para dar la capacidad que tengas en función de de las repeticiones que tienes, etcétera pero al final los números que salen es que en una ciudad como el Uberlopien es importante se podían tener de 3 a 5 millones de dispositivos con la suscripción WAN que era la de dos mensajes bueno, esto es un ejemplo de de ejemplo para seguridad por ejemplo mandamos entre 10 o 15 mensajes de 12 bytes por dispositivo con lo cual podemos tener 177.000 dispositivos para temas por ejemplo de parking pues mandamos 30 mensajes al día lo cual tenemos menos dispositivos y para el caso de metering metering de gas o metering de agua para poder medir contadores pues mandamos tenemos que mandar un mensaje diario porque a lo mejor necesitamos el cálculo de pues entonces tenemos casi 2 millones por portado a medida que bajamos los mensajes y acceso a los datos bueno pues como sabéis hay un los datos van a través de la red a un backend de datos de SIGFO si existe la posibilidad de acceder a ellos y de tratarlos que me parece que Enrique luego tiene otra persona bueno en las técnicas hay diferentes tipos de equipamiento están las mini estaciones base que son más pequeñas están las de outdoor las de indoor bueno estos son datos más de tipo de equipo y las aplicaciones que puede haber en indoor en rural calles etc bueno este es el ecosistema que tenemos ahora en España SIGFO certifica productos de proveedores de diferentes verticales según sus características de propagación penetración y potencia los clasifica en 4 clases entonces los que están certificados pues son estas empresas que hay aquí están aquí las clases 0 1 2 3 y esto también son pues empresas que a nivel a nivel mundial no solamente europea que trabajan con SIGFO con alguna de ellas hemos trabajado y el ecosistema SIGFO pues a nivel de todo esto puede ligar en una ciudad en torno a la idea de Smart City también puede ligar en torno vehículo conectado tenemos proyectos de IMAGD también utilizando drones para cuando un drone sale fuera de la zona de cobertura pues que sea capaz de mandar la posición mediante SIGFO que la cobertura es muy elevada o que sean capaces de mandar la posición para que regrese etc. para todo lo que nos pueda ocurrir pues puede tener sentido bueno gestión de aparcamientos flota de bicicletas sistema de basuras estas son cosas que tenemos hechas o que hemos hecho proyectos gestión de alumbrado público gestión remota de contadores de agua de contadores de la luz de bocas de incendio de sistemas de gas bueno esto es una plataforma que es de Samsung no sé si bueno aquí Samsung también se metió en el mundo y mediante Arduino también pues permite esto lo pasa y bueno esto es la presencia de SIGFO a nivel mundial están negociaciones para desplegar en el resto bueno está desplegado en estos países y ahora pretende desplegar en Estados Unidos en Sudamérica Japón Corea del Sur y bueno han recibido inversión de Telefónica de Utelsat de Arquide y esta es la presencia ahora de SIGFO a nivel mundial cobertura nacional está en Francia España Portugal Holanda Luxemburgo e Irlanda desplegar en curso pues lo que hemos puesto ahí en UK en Estados Unidos Bélgica Dinamarca Italia República Checa Islas Mauricio Alemania Australia Nueva Zelanda Oman Brasil Finlandia Malta México y Singapur son 1,3 millones de dispositivos por kilómetro cuadrado 340 millones de población cubierta bueno 22 países y 7 millones de dispositivos contratados el nivel de cobertura así que hemos visto que viniendo por ejemplo con un receptor SIGFO viniendo de viaje de alguna reunión en Bruselas o es capaz de que el gestor de aquí captar la información incluso el avión yendo en vuelo o sea la cobertura es incluso de un barco que iba a la Antártida con bueno ahí supongo que nos habrá llegado por reflexión y o no algún tipo de propagación extraña como pero la cobertura es es muy de hecho demasiado porque así al final lo que haces es interferirte y esto es el resumen de las características de SIGFO los puntos clave se nos quedamos en las ventajas pues mucha flexibilidad barato muchos dispositivos conectados inconvenientes pues que tenemos un payload limitado por normativa europea el tema de los mensajes la baja capacidad de bidireccionalidad la baja seguridad intrínseca y sin calidad de servicio porque utilizaban danos licenciados entonces nosotros con SIFOS tenemos el acuerdo a nivel nacional para poder hacer esto pero estamos también adiertos a otras tecnologías como he puesto en la otra transparencia posiblemente la solución va a ser multitecnología no una única entonces habrá que ver para el caso de uso concreto que es lo que aporta y básicamente es esto muchas gracias